Bueno, estamos con Héctor Santos, jugador de Coronel Bolognesi para Melodias Deportes. Bueno Héctor, el día de hoy, si bien no se pudo mantener lo que era esta victoria que venían haciendo durante el primer tiempo, se consiguió este gran punto para llevarse a la Tacna y seguir pensando en esta etapa nacional. Sí, durante la semana trabajamos para hacer este partido, estuvimos cerca de poder llevarnos nuestros puntos. Una desconcentración ahí nos terminó por metiéndonos el empate, pero igual sumamos. Claro, sobre todo porque hubo un primer tiempo donde hubo bastante dominio por parte de ustedes y ya en el segundo tiempo esa desconcentración hizo que Esportivo Huracán pudiera mantener lo que es el empate aquí en el Estadio de Sachaca. Sí, como te decía, durante la semana trabajamos en base a las virtudes y defectos del huracán y creo que hicimos un buen partido en general. El primer tiempo fue bastante el dominio de nosotros. Creo que incluso pudimos haber sido tranquilos con más de un gol, pero así es el fútbol, se dieron las cosas de esta manera, pero igual como te digo hemos sumado y eso es lo que importa. Bueno, mucho se habla un poco de esto de la altura en cuanto a la ciudad de Arequipa. ¿Te afectó o les afectó en algo en ese aspecto a ustedes o no lo sintieron tal vez así? No, ya muchos tenemos jugado lo que es este torneo nacional, así que no nos afectó. Durante la semana hemos trabajado para esto y creo que se vio reflejado en la cancha. Bueno, ahora todavía se vienen partidos bastante complicados, pero bueno, se sigue no manteniendo esos ánimos encima para poder estar disputando todos los encuentros que se vienen. ¿Y por qué no estar clasificando entre los ocho primeros de esta etapa nacional? Sí, seguro que sí, todavía quedan cuatro partidos, si no me equivoco tenemos dos a tres en casa y eso nos va a permitir sumar y meternos dentro de los primeros lugares. ¿Cómo lo viste al rival? Esa es la vera para Melodía en los Decoros.